Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés Y enamórate, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Justo ahora que empiezo a quererte te desapareces Justo cuando tu eras el motor para mi despertar Amigos, está con nosotros Devicio el día de hoy Oigan, bienvenido nuevamente Esta es la segunda vez que estamos En la primera vez habíamos platicado que venían a dar conciertos ¿Cómo vamos con esto? Bien, 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 con toda la gana ya de que sean las fechas del día 22 de junio Vamos a tocar aquí en el Teatro Metropolitan Se ha agotado ya y se ha abierto otra fecha para el día 28 de junio De julio, perdón Un mes siguiente Wow, es impresionante Uno sabe cuando a un artista le va a ir muy bien Ustedes venían con la... La primera vez que vinieron ¿Venían con esa expectativa de que se abrieran tantos conciertos? Veníamos con la gana No era el deseo y la ilusión, pero la gana Bueno, y en esta segunda visita ya fueron a Guadalajara Estuvieron ahí, ¿no? Estuvimos haciendo firma de discos ahí en Guadalajara Y también en Monterrey Y la verdad que fue un éxito ¿Qué tal las mujeres de Guadalajara y Monterrey, eh? Un éxito también ¿Un éxito también? Un éxito también Oigan, pero bueno, la primera vez que vinieron Es que esa primera vez fue mágica Porque de verdad había mucha gente siguiéndolos en redes sociales Siguiendolos por toda la ciudad O sea, la verdad es que fue un fenómeno realmente Y ahora vienen a dar conciertos Pero también traemos ahora ya el disco, ¿no? En este disco ya vienen todas las canciones que habíamos visto Tanto en internet y que nos habían platicado como Paraíso Hay una versión, también una canción con Leslie Grace O sea, es un gran disco porque aparte trae 18 canciones ¿Sabes? Casi nada Por lo regular los discos traen como 12 canciones Entonces meten 18 Sí, han sido muchas, muchas canciones La verdad es que estamos orgullosos de que hayan podido ser tantas Porque recopila todo, ¿no? Recopila la reedición que salió en España Recopila todos los temas en conjunto de las 18 Así que bueno, eso Les digo, ya andan bien divertidos Me gusta, ¿sabes? Porque siempre pasa cuando llega uno El primer acercamiento a México Uno viene así como Pues chiveado, tímido, ¿no? Y ahora ya son más mexicanos que nosotros Al ratito nos van a estar albureando Esperemos que eso no pase Oigan, ¿cómo les fue con las chavas, las deviciosas? ¿Cómo los han tratado? Bien, nos da mucho cariño ¿Mucho cariño? Sí, estuvimos hace poco de firma de discos en Guadalajara Y en Monterrey Y la verdad que, ¿qué podemos decir? Los gritos eran espectaculares Y muchas horas de firma Muy contentos por todo el resultado que está teniendo el disco Y en esta primera vez que vinieron Yo los veía también como emocionados y asombrados De esa respuesta O sea, ustedes regresan a España Trabajan un poco para los shows de México Y ahora regresan La pregunta sería ¿Qué es lo que van a ver las deviciosas en estos shows? Bueno, vamos a tocar las 18 canciones Y también vamos a hacer algunas covers Y intentaremos imitar a un artista mexicano A ver si se puede Y bueno, luego nos gusta tener contacto con la gente Que no sea un concierto frío Sino subir a gente al escenario Y bajar a nosotros Pero va a haber sorpresas Oye, y hablando de esos artistas mexicanos ¿Han tenido la oportunidad de escuchar más artistas aquí en México? Sí, sí, sí Conocíamos muchos en España Llega muchos artistas Mucha música mexicana Grupos como desde Maná Camila, Rake, Jesse Joy, Carlos Rivera Coldplay nos imagina Quisiéramos, quisiéramos La verdad es que sí Pero bueno, oye Y para este show dicen que Probablemente pudieran invitar a un artista mexicano Tendría que... No es mexicano No, 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 no El que quiera No, ¿tienen alguno en mente? Pues no, en verdad Sí, sí, sí tenemos en mente Pero hay que ver si se puede Y yo creo que sí A ver quién se ofrece Sí, yo creo que seguramente va a ser una gran sorpresa Para todas las deviciosas que estén ahí Lamentable que ya no haya para la primera fecha Pero la buena noticia es que se abre una segunda fecha, ¿no? En México 28 de julio ¿Cuándo es? 28 de julio 28 de julio ¿Y cuándo vamos a Guadalajara? Queremos decir que hay para esta fecha de Monterrey, Guadalajara Y el 28 de julio en el EFE Hay unos boletos en pejo Que tú compras el ticket en cualquier sección Y te dan otro ticket Que lo puedes canjear por un disco Por un disco Por un disco en... ¡Oh! En Mixup ¿No? Pues es que aparte ¿Cómo no van a tener un gran séquito de seguidoras Si pues las enamoran y las consienten? Eso es agradable Está bien Digo, se vale La verdad es que se vale Y pues bueno, entonces Vienen a dar conciertos Este es el educativo de esta visita Vienen a platicar con nosotros ¿Qué viene después de estos conciertos? Bueno, tenemos también una gira por Estados Unidos Que tenemos que... O sea, estamos como combinando Y en los conciertos que has dicho Puerto Rico También hay una fecha en Puerto Rico Entonces la combinación de todo eso Es lo que nos mantiene activos Ahora recordar sobre todo Las fechas del día 22 de junio 28 de julio Y el 24 en Monterrey De junio Y el 25 en Guadalajara Y de todos modos Síganlos en las redes sociales Seguramente van a estar poniendo ahí Publicando todas las fechas Que van a estar pendientes ahí Para la República Mexicana ¿No? No hombre, esto va a estar buenísimo Así que vamos a tener de vicio Mucho material para hablar Y mis queridas de viciosas Pues hay que estar pendientes De las redes sociales Para acompañarlos ¿No? Así es Bueno, pues a mí no me da más que gusto Tenerlos nuevamente aquí Platicar con ustedes Los veo que van pero para arriba O sea, increíble Y una velocidad impresionante O sea, ¿cuándo fue la primera vez que platicamos? ¿Hace tres meses? ¿Mesos? ¿Hace dos meses? Hace un mes y medio Por ahí Imagínate Ahora ya vienen a dar Vienen a Gracias Vienen a dar una serie de conciertos Entonces va a estar increíble Próximamente ya van a vivir aquí En la Colonia Roma Entonces vamos a ver si eso es posible Oiga, de vicio Muchas gracias De verdad Gracias Un placer Que sigan los éxitos Y aquí los vamos a estar viendo Gracias Nos vemos Está de vicio con nosotros En Exatemi ¡Suscríbete!